Agarra su pareja Trigreñita hermosa, linda, vas creciendo Como los tapomos se encuentran en la flor Mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Mi chiquitita vi que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y ya estamos aquí compadre Los Cuervos Música Y que linda hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Y no más en ti chiquitita Los Cuervos Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita vi que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Échale otra Bueno, Mati, compa, como dice él Y esto es algo de cadentes de Linares Se llama El Palomito Una palomita blanca De un piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un payado Currucu Currucu Me cantaba el palomito Currucu Currucu Que volvieras unidito Y échale compita Y así suenan Los Cuervos En las cumbres de un guayabo Muy lejos de un palomito Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucu Currucu Me cantaba el palomito Currucu Currucu Que volvieras unidito Y échale primo Y el grito de esa gente escandalosa Y como dice compadre En las cumbres de un guayabo Currucu Muy lejos del palomito Muy lejos del palomar Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucu Currucu Le cantaba el palomito Currucu 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 Que volvieras unidito Ya se va el tema Currucu 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 para todos